Planeta Tierra Dentro de 100 millones de años Hace un calor húmedo y la mayoría del planeta está cubierto de selva y humedad La vida es muy diferente en este mundo futuro La mayoría de los mamíferos han desaparecido siendo reemplazados por reptiles gigantes Durante los últimos 95 millones de años desde el final de la última glaciación el mundo se ha ido calentando Y en estas condiciones la evolución es feroz Los bosques, pantanos y mares están rebosantes de vida Decenas de millones de especies compitiendo por alimento y espacio vital La evolución funciona como una carrera armamentística atacando y defendiendo desplegándose y replegándose creando alianzas y uniones Y mientras los seres vivos luchan por sobrevivir en este mundo invernadero del futuro la evolución ha creado algunas alianzas muy extrañas La evolución ha creado algunas alianzas MUNDO INVERNADERO Dentro de 100 millones de años, el planeta Tierra tendrá un aspecto muy diferente. El 90% del globo terráqueo está bajo el agua, y mucho de lo que una vez fue secano, está cubierto por mares superficiales de más o menos 20 metros de profundidad. Una gran marea de agua salada fue cubriendo poco a poco las regiones más bajas de los continentes. El mapa del planeta resulta irreconocible. Y este extraño mundo futuro es también más cálido que el actual. Debido a un masivo efecto invernadero. La elevación de la temperatura y la del nivel del mar son hechos causados por el mismo proceso. Un incremento global de la actividad volcánica. Los volcanes expulsan a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, atrapando el calor del sol. A medida que el mundo se calienta, los casquetes polares empiezan a derretirse. El mapa del mapa. El mapa. El mapa. El mapa. El mapa. Al derretirse todo el hielo del planeta, enormes cantidades de agua se suman a los océanos, elevándose así el nivel del mar. Y en un clima invernadero, el agua está más caliente. El agua caliente se expande, de modo que los océanos tienen más volumen y el nivel del mar sube aún más. Pero los volcanes tienen un efecto incluso más importante sobre el nivel del mar. La mayoría de los volcanes se forman cuando las placas de la corteza terrestre chocan entre sí. Y hay épocas en la historia de la Tierra en las que los movimientos de estas placas se aceleran. Movimientos muy rápidos de las placas implican que ingentes cantidades de nuevo material fundido se están sumando a los bordes de las placas terrestres, sobre todo en los arrecifes situados en el centro de los océanos. Y el resultado de la unión de la nueva materia emergente y su menor densidad es que el fondo de los océanos cercanos a los arrecifes sobresale. Al sobresalir, desplazan agua del fondo del océano hacia los continentes. Es como si en una bañera llena de agua empezáramos a elevar el fondo de la misma. El agua rebosaría por todos sus lados. Mares cálidos y luminosos presentan condiciones ideales para la vida. La evolución puede enloquecer. Bancos de batirremos, un tipo de babosa marina, crecen y se reproducen en aguas poco profundas. Y a cambio, atraen depredadores. Casi invisible, pero mortal para los batirremos. Una cara belusa. La cara belusa o caravela española es una flotante y enorme medusa. No es un tipo normal de medusa. Es una colonia flotante de hidrozoarios llamadas sifonóforos. Y dentro de 100 millones de años será el ser de mayor tamaño flotando en los océanos. En los mares actuales tenemos grandes sifonóforos como la Fisalia, también llamada navío de guerra portugués, formados no por una medusa, sino por un grupo de medusas, una colonia de pequeñas medusas que juegan diferentes papeles en la colonia. Algunas se encargan de conseguir comida, otras de digerirla, otras de propulsarse y otras de procrear. Así que lo que parece un solo ser es en realidad una colonia de individuos trabajando unidos. En el futuro, la caravela española, de tamaño mucho mayor, tiene una estructura más organizada. Pólipos especializados en la parte superior forman velas rígidas que incluso pueden variar de ángulo para aprovechar el viento. Toda la colonia es mantenida a flote por una plataforma de grandes pólipos llenos de gas. Y colgando bajo la plataforma, una variedad de pólipos filamentosos, incluyendo telóforos o bocas acampanadas rodeadas de ojos primitivos que pueden ver sus presas bajo el agua. Así pues, la caravelusa no es una sola criatura. Es una colonia de diferentes tipos de individuos de la misma especie. Pero la caravelusa ha formado también una relación, una simbiosis con una especie muy diferente. Arañas marinas, colosendes, que viven dentro de los telóforos que cuelgan bajo la plataforma. La caravelusa alimenta a las colosendes, segregando comida dentro de las bocas acampanadas. A cambio, las arañas defienden a su casero de su mortal enemigo. Un batirremo adulto. Estas babosas marinas gigantes engordan gracias a la riqueza de alimentos que encuentran en los arrecifes. Llegan a medir hasta un metro y medio y pesan casi media tonelada. Cuando pueden, se alimentan de caravelusas. Pero entonces, las colosendes entran en acción. Estas arañas de mar, o pignogónidas, usan sus afiladas mandíbulas para irritar a la babosa marina hasta que ésta se rinde y se retira, en busca de presas menos protegidas. Los arrecifes donde se alimentan las jóvenes babosas son muy diferentes de los actuales. Parecería que aguas tan cálidas y poco profundas serían el medio ideal para los corales. Pero no hay arrecifes de coral en ninguna parte de este mundo futuro. Cuando hay grandes cambios en las corrientes o en las temperaturas marinas, las composiciones de coral son de las primeras en desaparecer. Así que no resulta sorprendente que los corales se hayan extinguido. Pero el lugar del coral, el lugar dentro del ciclo vital para algo que crece como el coral, sigue existiendo. Y por ello no resulta sorprendente que en este futuro otro organismo haya ocupado ese sitio. Y el organismo que lo ha hecho es el alga roja. De hecho, las algas rojas han construido atolones con anterioridad. Fueron muy importantes muchas veces en el pasado. Y simplemente han salido de las sombras para tomar el poder en ausencia de los corales. Pero esta alga roja está haciendo algo muy diferente. Entre sus hojas, las algas producen extrañas estructuras coníferas que atraen a las jóvenes babosas marinas. Y lo hacen para solucionar un grave problema. En el futuro, cuando las algas rojas formen enormes arrecifes, tendrán que afrontar el mismo problema que han tenido que afrontar durante toda su historia. Y es que cuando se reproducen, sus células con esperma no pueden nadar. Solo pueden arrastrarse de un individuo a otro. Y cruzar atolones gigantescos resulta demasiado esfuerzo. Así que estas algas rojas necesitan ayuda. Esta ayuda les llega de las jóvenes babosas del arrecife. Atraídas por la recompensa de una secreción rica en proteínas, son cubiertas por las esporas de las algas mientras se alimentan. Luego las llevan de planta en planta a medida que se mueven por el arrecife. Este tipo de asociación ya se ha dado antes, y con gran éxito. La interacción entre insectos y flores. Las plantas en flor atraen a los insectos con néctar dulce para que lleven el polen entre plantas. Esta alianza funciona tan bien que tanto las plantas en flor como los insectos han prosperado mucho. A menudo la relación es tan estrecha que algunas flores han evolucionado para trabajar con un solo tipo de insectos. La evolución combinada de diferentes organismos, uno hacia el otro, y luego el otro respondiendo. Eso es lo que llamamos coevolución. Sucede todo el tiempo y es muy común cuando los hábitats son muy estables y de larga duración, por lo que los organismos tienen un gran lapso de tiempo para ajustarse el uno al otro una y otra vez. Así que tanto las algas rojas como las babosas marinas salen ganando con esta simbiosis, de la que obtienen una ventaja en este competitivo mundo. Pero sobrevivir es más que encontrar comida. Es también una batalla contra los elementos. Los océanos cálidos generan tormentas y estos mares del futuro son más cálidos que los actuales. Así que las tormentas son más fuertes, más violentas y más frecuentes. La carabelusa solo puede arriar velas y tratar de mantenerse a flote. Agitada por el viento y las olas, la carabela española se rompe en pedazos. Parece una catástrofe. Pero mientras cada parte conserve suficientes miembros de cada tipo de pólipos y unas cuantas colosendes, puede sobrevivir y volver a crecer hasta su tamaño completo. Este cálido y poco profundo mar puede parecer un paraíso, pero no lo es. En él se desarrolla una brutal batalla por la evolución. Cien millones de años de pacífica evolución producen un océano abarrotado. Va a haber muchos organismos, muchas especies, muchos depredadores y puede que no muchas presas. El vivir con muchos depredadores es una de las mejores razones para escapar de un medio ambiente y trasladarse a otro. No tener suficiente alimento es también un buen motivo y cualquiera de los dos puede llevar a la colonización y exploración de nuevos entornos. Una de las formas de escapar del atestado mar es salir del agua. La elevación del nivel del mar ha creado amplias áreas de pantanos húmedos y calurosos. Perfectos para que las criaturas marinas experimenten con la vida en tierra. Por ejemplo, los ectocotilus, una especie de pulpo que parece que no tiene ningún problema para arrastrarse hacia la tierra o a través del pantano. Ahora sabemos que los actuales pulpos pueden hacer esto. No sé si alguna vez han visto uno tratando de escapar de un acuario. Subirá por una esquina, bajará por un lado, se arrastrará por el suelo y volverá al mar sencillamente empujándose con la fuerza de sus brazos. Sabemos que los pulpos pueden desarrollar un método terrestre de locomoción. Pero lo que un pulpo no puede hacer es respirar fuera del agua. Esa es una de las principales adaptaciones que ha conseguido el ectocotilus. Dentro de la cabeza tiene una cámara especial, cubierta por un rico entramado de vasos sanguíneos. Es como un pulmón, de modo que puede absorber oxígeno directamente del aire. En esta caliente y húmeda atmósfera, este primitivo pulmón trabaja tan bien que el ectocotilus puede pasar días fuera del agua. Un clima estable, caliente y húmedo es ideal para la vegetación. Hay un increíble crecimiento de las plantas. Con plantas tan ricas y frondosas, hay posibilidades de que exista un gran herbívoro, un enorme herbívoro. Este es un toratón. Es una tortuga gigante, del tamaño de un elefante. Y esta es sólo una cría. Pesados monstruos como este, son uno de los peligros que comporta la vida terrestre en este enorme pantano. Pero si se acerca demasiado, el ectocotilus sabe defenderse. El ectocotilus tiene una mordedura venenosa, tan fuerte que puede matar incluso a un toratón joven. Pero el ectocotilus no sólo se estaba defendiendo a sí mismo. Estaba defendiendo esta planta, que tiene un profundo cuenco de agua en su centro. Y escondido dentro del cuenco, hay una cría de ectocotilus. Esta planta es su guardería. Los ectocotilus adultos alimentan a sus crías con peces que traen del pantano. Podíais pensar que el pulpo podría sencillamente mantener a su cría en el pantano. Pero el pantano es un lugar peligroso. Hay amenazas por todas partes. Es más fácil inventar una solución simple. Sacar a las crías del peligro y ponerlas en un refugio seguro en tierra. Así que encerrándolos todos juntos dentro de este recipiente, en lo que se podría definir como una guardería. Los pulpos adultos poseedores de una mordedura venenosa pueden estar alrededor y proteger a los jóvenes pulpos. Traerles comida para alimentarlos y en cierto sentido vigilarlos. Es otro ejemplo de una relación de coevolución. En una relación de coevolución, cada parte debe beneficiarse de la simbiosis. Cada una debe ganar algo. El pulpo gana una guardería segura para sus crías. Pero, ¿qué es lo que gana la planta? La planta ha programado su floración para que ocurra mientras los pulpos están cuidando a las crías. Lo cual implica que cuando el estambre de la flor emerge de las profundidades de este recipiente, ningún herbívoro lo molestará. Porque los pulpos guardianes estarán alrededor de la planta cuidando de sus crías. A lo mejor pensáis que acabamos de inventar una historia de ciencia ficción, pero no. Todo lo que hemos hecho es cambiar los intérpretes para mostrar algo que ocurre ahora mismo, en este mismo planeta. Hoy, en la selva de Jamaica, las bromelias atrapan agua en un cuenco que se forma en la base de sus hojas. Un tipo especial de cangrejo de agua dulce utiliza estas piscinas privadas para procrear y cuidar de sus crías, sin peligro, alejados de los depredadores que acechan en los riachuelos y charcos de la selva. Así, el cangrejo gana una guardería segura. Un cangrejo hembra lleva alimento a su cría. Y los desechos que se producen, beneficiosos para la planta, son absorbidos por esta. En el futuro no es tan fácil. Las plantas guarderías son escasas en el pantano. Pero una hembra de Ectocotilus no puede criar sin una. Esta hembra está buscando una planta para su uso personal. Pero esta planta está defendida por una familia completa de pulpos del pantano, formada por varias generaciones. Agitan los tentáculos y utilizan los cambios de color para mostrar lo amenazadores que pueden llegar a ser. Las hembras de pulpo permiten que sus hijas utilicen la planta guardería y, a cambio, deben ayudar a defenderla. Una asociación entre generaciones, otra forma de cooperar en el abarrotado pantano. Los Ectocotilus mantienen a sus crías en la seguridad de la planta, porque el agua turbia y cenagosa del pantano esconde depredadores. Un peje sapo. No puede ver al pulpo en la penumbra, pero puede sentirlo. El peje sapo se esconde en el fango del fondo y se rodea de un débil campo eléctrico. El pulpo interfiere este campo, y el oculto predador detecta sus movimientos con sensores especiales. Y cuando el pulpo está lo suficientemente cerca, el peje sapo lo aturde con una masiva descarga eléctrica. Luego simplemente se traga al pulpo, ya que su poderoso veneno no supone entonces una amenaza. Los actuales peces eléctricos, como el pez torpedo, la anguila o la lamprea, producen energía en pequeños bloques que recorren los músculos a lo largo del cuerpo del pez, y cada uno genera un pequeño potencial eléctrico. Y como las baterías colocadas en serie, esos bloques musculares a lo largo del cuerpo crean cargas cada vez mayores. Nuestro peje sapo, con cuatro metros, tiene tamaño suficiente para generar una gran descarga. Sus miles de bloques musculares puestos en serie a lo largo de su cuerpo pueden generar y liberar una descarga de más de mil voltios, capaz de aturdir con facilidad incluso a un pulpo de gran tamaño. El pantano es un mundo brutalmente competitivo. La escalada armada de la evolución ha dado un gran salto aquí. El peje sapo ha encontrado la forma de burlar el mordisco mortal del ectocotilus. Pero hay una forma muy sencilla y efectiva para evitar ser atacado. Estos son toratones adultos. El que mató el ectocotilus era sólo una cría. Estos son 20 veces más grandes. Tan grandes que el veneno del pulpo del pantano no tiene efectos sobre ellos. Los toratones son enormes. Los animales más grandes que hayan caminado jamás sobre la superficie de la Tierra. 120 toneladas, incluso mayores que el dinosaurio más grande. ¿Por qué y cómo ha podido crecer tanto una tortuga? Se obtienen muchas ventajas siendo tan grande. La primera es que si eres tan alto puedes llegar a la copa de los árboles y alimentarte. La segunda es que eres tan grande que de hecho muy pocos animales pueden comerte. Resultas demasiado grande para que te ataquen. Y la tercera es que cuando comes vegetación en tanta cantidad necesitas fermentarla para obtener todos sus beneficios. Necesitas un estómago enorme con forma de barril. Y cuanto más grande sea el animal, más grande será su estómago para así poder obtener todos los beneficios de la vegetación a lo largo de varios días. Los toratones son tan grandes que ni siquiera ven la planta guardería. Una descuidada patada la destruye. Pero las crías de Ectocotilus ya se han ido. Son lo suficientemente mayores como para ser llevadas a la orilla del agua, donde aprenderán a alimentarse por sí mismas. Pero antes de entrar en el agua, la madre aleja al peje sapo, atrayéndolo hacia aguas más profundas, manteniéndose siempre alejada de su arma mortal. Una vez alejado lo suficiente de los pequeños, el pulpo de los pantanos se esconde entre la vegetación. Se queda quieto y despista al peje sapo. Ha conseguido tiempo suficiente para que las crías encuentren escondites seguros dentro del peligroso pantano. Cien millones de años es tiempo suficiente para que la evolución pueda crear complejas relaciones en el húmedo pantano. Pero hay lugares en el planeta en los que los resultados de la evolución están más entrelazados. Selva tropical. Este mundo invernadero está cubierto de enormes e interminables bosques. Estas selvas están repletas de vida. Una rica variedad de plantas y animales, todos luchando por sobrevivir en este atestado mundo. Pero lo más extraño de esta selva en particular, no es lo que vive en ella, sino donde está situada. Estas selvas cubren lo que fueron en su día las heladas planicies de la Antártida. Pero la Antártida no siempre estuvo helada y volverá a descongelarse, porque el continente está en movimiento. Durante los siguientes 100 millones de años, la Antártida se alejará del polo sur y llegará hasta el trópico, donde se verá cubierta con exuberante vegetación selvática, como ya lo estuvo alguna vez en el pasado. Estos bosques del futuro están llenos de vida. Pájaros e insectos muy parecidos a los que encontramos actualmente en la selva. Esto es debido a que viven más o menos de la misma forma, ocupando posiciones similares. Pero algunas de estas criaturas tienen orígenes muy extraños. Muchos de estos pájaros pertenecen a un grupo del futuro llamado picaflores o revoradores, y sus ancestros quedan revelados por sus orificios nasales, extrañamente tubulares. Estos pájaros son reconocidos de inmediato como descendientes de un grupo de aves que nos son familiares hoy en día. Tienen unos orificios nasales tubulares, y los petreles, una de las especies dominantes en la actual Antártida, son aves con estas características. Docenas de diferentes tipos de petreles viven actualmente en la Antártida, alimentándose en el mar, pero regresando para nidar en tierra. ¿Pájaros marinos de la Antártida convertidos en picaflores? Suena poco probable, pero podría suceder, porque la Antártida cambiará tan lentamente que habrá tiempo para evolucionar. A medida que el continente se mueve hacia el norte y se derrite la capa de hielo, la Antártida se encuentra desnuda por primera vez en millones de años. La tundra reemplaza las capas de hielo. Más al norte aún, la tundra será reemplazada por los primeros bosques. De coníferas. Por fin, a medida que el continente se acerca al trópico, densas selvas se distribuirán sobre toda la Antártida. Durante todo este tiempo, los petreles han ido cambiando lentamente, evolucionando para encajar con nuevos hábitos, hasta que finalmente se convierten en picaflores, adaptados para vivir en la selva. Hay cientos de especies de picaflores o revoladores aquí, todos viviendo de forma diferente. Pueden hacerlo, porque la variación en la forma de las alas indica que diferentes revoladores pueden alimentarse de distinta forma. Las especies de alas largas sobrevuelan la selva, mientras que las especies de ala ancha se deslizan bajo los árboles. Y las alas cortas y redondeadas de los mirlobatros resultan muy manejables, permitiéndoles hacer giros a altas velocidades, atrapando insectos de las ramas de los árboles mientras vuelan. Pero algunos insectos de esta selva se alimentan de mirlobatros, un agrión espléndense o libélula metálica del mismo tamaño que el pájaro. ¿Cómo pueden haber crecido tanto los insectos? Hoy en día, el tamaño de los insectos viene determinado por la riqueza del oxígeno en la atmósfera. El oxígeno es absorbido por el animal a través de pequeños tubos, y los insectos no pueden crecer más. Si la atmósfera fuera más rica en oxígeno, crecerían más. Esto es lo que está ocurriendo en el futuro. Pero también ha sucedido en el pasado. En los pantanos carboníferos hubo enormes libélulas, hubo quilópodos en el suelo de la selva tan grandes como animales vertebrados y realmente terroríficos. Pudieron hacerse más grandes debido a la riqueza de la atmósfera, y puede volver a suceder en el futuro, a lo mejor tanto que un insecto pueda convertirse en un gran depredador. Las armas de la libélula metálica gigante incluyen sus patas, que actúan como arpones, y afiladas mandíbulas para cortar a su presa. Pero estos enormes insectos no lo tienen tan fácil. La evolución no para. El picaflores ha desarrollado una increíble defensa contra el enorme insecto. El pequeño petifuego ha desarrollado una extraordinaria manera de defenderse de los depredadores. Expulsa un líquido caliente y nocivo por los orificios nasales. Lo hace mezclando dos elementos químicos provenientes de dos áreas de almacenamiento diferentes, en una cámara especial de reacción situada cerca de la siringe. Esta mezcla reacciona con violencia y sale por los orificios nasales como un hirviente spray de mal sabor. Puede sonar como algo poco probable, pero los insectos actuales tienen en el aparato excretor los tubos de malpici, unos órganos tubulares por los que expulsan los alimentos sobrantes, una especie de spray muy caliente que repele al instante a cualquier depredador. La defensa de los petifuegos depende de su relación con esta planta rizofita. Las substancias químicas son producidas por sus flores, pero ambas substancias no pueden ser producidas por la misma flor o explotaría. Así que existen flores masculinas con androceo y femeninas con jineteo. Cada flor produce uno de los elementos químicos. El pájaro visita cada flor por turnos para recargar sus defensas y a la vez provee a las plantas con un servicio de polinización de primera clase. Petifuegos y plantas rizofitas. Una asociación muy estrecha, pero que puede ser imitada. Algunas de estas flores son en realidad insectos depredadores camuflados. Pero decepciones como esta también suceden hoy en día. La naturaleza está llena de camuflajes. Hay insectos que imitan plantas, hojas o flores. La mantis floral, por ejemplo, coloca cuidadosamente sus apéndices, sus extremidades, para parecer una orquídea. Parecer una flor tiene verdaderas ventajas para un insecto depredador. Tu presa es la que te busca. En el futuro, los insectos han desarrollado aún más su camuflaje. Estos mecópteros cooperan entre sí para crear la imagen de una flor. En el competido mundo de la selva, han encontrado una ingeniosa manera de burlar las defensas del petifuego. Estos pájaros sólo visitan las flores cuando sus depósitos químicos están bajos, y ellos relativamente indefensos. Pero hay algo más en esta historia. Las libélulas metálicas también han descubierto que es más seguro atrapar los petifuegos cuando están libando las flores. Y en esta ocasión, los insectos se quedan compuestos y sin cena. En esta abarrotada selva, animales y plantas están enlazados en una compleja red de interrelaciones que parecen increíbles. Pero nada dentro de esta selva del futuro está más allá del alcance de la evolución. Lo interesante de la evolución es que se desarrolla en multitud de pequeños pasos durante largos periodos de tiempo. Cualquier paso individual nunca es demasiado significativo. Pero el resultado, si estamos observando 100 millones de años, el resultado en sí mismo puede ser bastante sorprendente. La evolución se ha estirado al límite en este estable mundo invernadero. Pero dentro de 100 millones de años, no sólo el clima será diferente. La geografía de la Tierra habrá cambiado a medida que los continentes se deslizan por el globo terráqueo. Igual que la colisión de India sobre Asia dio lugar a la actual existencia de la meseta tibetana y la cadena montañosa del Himalaya, la más larga y alta sobre la Tierra, también Australia, dentro de 100 millones de años, en su viaje hacia el norte, colisionará con el sureste de Asia y dará lugar a una elevación equivalente a los Himalayas. Excepto que potencialmente puede ser incluso más amplia. De hecho, Australia también colisionará con Norteamérica. Una colisión continental que creará una inmensa planicie, una isla en el cielo, con una altitud de 10.000 metros sobre las selvas y los pantanos y 5.000 kilómetros de amplitud. La vida aquí arriba se rige por leyes diferentes. No es tanto una batalla entre especies diferentes como una batalla contra las crudas condiciones de vida. Pero a pesar de esto, el gran viajero azul celeste, el Grusgrus, emigra aquí cada verano. Pero no es un ave cualquiera. Para elevarse sobre estas planicies tan elevadas, el Grusgrus tiene cuatro alas. La opción de utilizar dos o cuatro alas le permite volar de diferentes maneras. Conserva las dos alas con las que aletea y vuela de forma similar a las grullas actuales. Pero cuando quiere ir más despacio, echa hacia adelante sus patas traseras. Así incrementa la superficie bélica, por lo que volará más despacio, con menor esfuerzo, y por ello podrá ir más lejos, con lo que tiene un mayor abanico de posibilidades. Las patas se han convertido en alas secundarias, pero no pueden ser agitadas como las alas delanteras. El Grusgrus todavía necesita el esqueleto básico y los músculos de las patas para poder mantenerse en pie cuando aterriza. Con este nuevo diseño, el Grusgrus se encuentra como en casa en el frío y fino viento del altiplano. Estos grandes viajeros vienen hasta aquí para copular y criar su único polluelo en un solitario risco, más arriba del atiborrado mundo situado diez kilómetros más abajo. Y hacen el viaje porque, aunque parezca desolado, aquí arriba hay una interminable fuente de alimento. Los valles y barrancos contienen enormes arañas plateadas. A diferencia del cálido mundo invernadero de abajo, en el altiplano no hay una gran variedad de especies, pero las que viven aquí tienen una gran cantidad de población. Aquí arriba hay cientos de telarañas, cada una de diez metros de ancho, y cada una la obra de una colonia completa de arañas. Hoy en día, algunas arañas trabajan juntas. Lo hacen para construir telarañas más grandes. Tejer seda resulta costoso, arduo para el metabolismo. Así que la cooperación permite producir telarañas más grandes de una forma más eficiente. Estas son viudas negras viviendo en grupos de unos cientos de individuos. Cada tarde se diseminan siguiendo líneas que parten de su nido y tejen grandes telarañas. Pero todas estas arañas son idénticas. Comparten las distintas labores sin ningún tipo de división del trabajo. Dentro de cien millones de años, las arañas se habrán socializado más. Habrán desarrollado diferentes castas. La mayoría de estas castas están basadas en la edad y, por lo tanto, en el tamaño. Las más jóvenes y, por tanto, las más pequeñas son las castas inferiores y comienzan las nuevas telarañas. Un grano de polen flotante pegado a un hilo de seda forma una cometa que lleva a la pequeña araña a través del barranco, tejiendo una fina línea. Colocada esta delgada línea, las arañas mayores, constructoras de telarañas, comienzan a trabajar. Primero una constructora avanza sobre la delgada línea, tejiendo una línea de andamiaje más gruesa. Otras líneas de andamiaje crean el marco de trabajo y los huecos son rellenados con hilos pegajosos. Pero estas telarañas no se construyen para atrapar insectos, se construyen para atrapar granos de polen. Las nubes de polen vuelan hacia el barranco desde el altiplano, que tiene partes cubiertas de matorrales. Estas plantas parecidas al bambú tienen estambres nudosos de hasta 40 metros de longitud que se arrastran por la fina tierra. En las anteras de los estambres se encuentran los sacos polínicos formadores de grandes cantidades de granos de polen, que son transportados en borlas. Grandes cantidades de estas semillas quedan atrapadas en las telarañas de las arañas plateadas, donde otra casta las recolecta. Y luego las lleva a grietas situadas en las laderas de los barrancos. Aquí es donde vive la mayoría de la colonia y donde guardan su recolección veraniega de semillas. Más al fondo en estas grietas se encuentra otra casta, la hinchada reina. Con 60 centímetros de ancho, su único trabajo es poner huevos, cientos y cientos de ellos, atendida por arañas obreras. Pero aquí hay algo más, incluso más extraño. Compartiendo estas cavernas hay un pequeño mamífero. Un lirotón, el último descendiente de los mamíferos en la tierra. Los lirotones viven una existencia precaria, robando semillas del granero de las arañas plateadas. Pero ¿qué pasó con el resto de mamíferos? Incluso hoy en día los mamíferos no lo están haciendo bien. Muchas especies se están extinguiendo y durante los próximos cientos de miles de años vamos a perder la mayoría de los mamíferos existentes. Los que parecen tener más posibilidades de sobrevivir son los que actualmente tienen más éxito, los roedores. Incluso ellos no van a tener las ventajas con las que ahora cuentan, porque a medida que el mundo se calienta, otras especies se adaptarán y expandirán y las ventajas de los mamíferos serán cada vez menores. Así que dentro de unos 100 millones de años estarán virtualmente al borde de la extinción. Los únicos mamíferos que quedan son estos diminutos roedores, viviendo sus vidas en un altiplano aislado. Parecen llevar una vida encantada, rodeados de cientos de arañas que les doblan en tamaño mientras ellos se atiborran de semillas. Pero a veces todo parece cambiar. Una araña ataca y mata un lirotón. De hecho, estos pequeños roedores son el alimento de las arañas. Cultivan a los lirotones. Algunos sirven de alimento a la colonia de obreras, pero otros son arrastrados hasta la cámara principal para alimentar a la enorme reina. Las arañas y los lirotones dependen los unos de los otros y ambos sobreviven en el altiplano gracias a la cosecha de semillas producidas por los arbustos. Las arañas construyen sus enormes celarañas para recolectar tantas semillas como puedan durante el corto verano. Luego, durante el resto del año, los lirotones procrean, convirtiendo las semillas en más lirotones que serán devorados por las arañas. El último de los mamíferos. Reducido a depender de las arañas y sobreviviendo en un competitivo mundo gracias a vivir alejado de la mayoría en esta aislada planicie. Por ahora la asociación funciona también que las arañas llenan los barrancos por millones. Ellas, a su vez, alimentan al grus-grus. Es un ecosistema sencillo, pero duro. El altiplano es un medio muy duro. Hay pocas especies en él, pero de cada una hay muchos individuos, aunque la diversidad sea escasa. Esto contrasta con el resto del planeta. Hemos tenido 95 millones de años de un hábitat relativamente estable. Esto quiere decir que se ha desarrollado una red alimentaria muy compleja. Muchas especies se relacionan entre sí en un ecosistema muy complicado. Y eso significa que los animales se han especializado. Pero esto tiene importantes implicaciones para el futuro de la vida en la Tierra. Por un lado, un extraordinario y largo periodo de tiempos sin cambios lleva al mundo hacia un enorme desastre. Y cuando algo va a ocurrir, implica con seguridad malas noticias para una gran cantidad de organismos que están existiendo en ese momento. Y un desastre de este tipo está a punto de suceder con la vida en la Tierra. El altiplano sufre frecuentes movimientos sísmicos. Pero ahora son cada vez más frecuentes y más fuertes. La actividad volcánica también está aumentando en todo el globo. Los volcanes crearon este mundo invernadero al llenar la atmósfera de gases de efecto invernadero. Pero también pueden destruirlo. gases tóxicos acidifican la atmósfera y los océanos y la ceniza bloquea el paso de la luz. Todo el ecosistema se colapsa y un gran número de especies son barridas en un evento conocido como extinción masiva. Esto ya ha ocurrido en el pasado y algunas veces ha empeorado debido a agentes externos. Cada pocos cientos de millones de años la Tierra es golpeada por un gran asteroide. ¿Cómo va a poder sobrevivir la vida en la Tierra a esta catástrofe? ¿Y cómo será la vida cien millones de años después de este desastre? que va a estar aquí? ¡Gracias! Gracias por ver el video.